Esto es una producción de JR Estudios Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Alex Jacobo El día de hoy en la sección de Retro Gaming les presentamos Sunset Riders, sin más que decir, ¡comencemos! Bueno, Sunset Riders es un videojuego de arcade creado por Konami en 1991 Este juego está ambientado en el salvaje oeste Dicho título, más tarde fue convertido a las consolas Mega Drive en 1992 Y a la Super NES en 1993 La historia del juego está colocada en una ficticia versión del viejo oeste estadounidense Se desarrolla sobre cuatro cazarrecompensas quienes buscan su premio por eliminar a los forajidos más buscados del oeste No hay una verdadera línea de historia más que la de recolectar progresivamente recompensas más altas Al comienzo de cada nivel, al jugador se le muestra un cartel de Se Busca Mostrando al criminal, la recompensa por detenerlo y la línea cliché de Se Busca Vivo o Muerto El modo del juego es similar a otros como la serie de Contra Pero menos énfasis en los saltos y más enfoque en los disparos El juego incluye un total de cuatro personajes a escoger Steve, Billy, Bob y Cormano Los personajes están ligeramente diferenciados Steve y Billy usan revólveres, Bob carga un rifle y Cormano está armado con una escopeta Los disparos del rifle y de la escopeta son mucho más lentos que los del revólver Pero tienen un rango de alcance más amplio Haciéndolos ideales para acabar con los enemigos sin que se requiera de mucha precisión El jugador puede disparar en ocho direcciones, deslizarse para evitar las balas Y presentar sorprendentes saltos acrobáticos sobre los techos y bajo de ellos Ofreciendo puntos adicionales de ventaja desde los cuales se puede luchar También, muchos enemigos pueden hacer lo mismo A diferencia de Contra, chocar con los enemigos no mata a los jugadores Solo las balas, puentes y otros obstáculos son fatales A través de los niveles, hay puertas que pueden ser abiertas y los enemigos pueden salir de ellas Así como otras puertas guardan ítems de bonus Algunos enemigos usan cartuchos de dinamita como arma Si se es lo suficientemente rápido, puede ser recogida y lanzada por los jugadores Una vez lanzada, la dinamita comenzará a parpadear a paso acelerado El cual representa la mecha que va llegando al cartucho Cuando explote, eliminará tanto a los jugadores como a los enemigos Aún si los enemigos lanzaron inicialmente la dinamita En adición, hay muchos lugares que albergan piedras, barriles y antorchas suspendidas Sobre la tierra que pueden ser usados como ventaja del jugador Al final de cada nivel, el total de la recompensa es otorgada al jugador Que haya infligido más daño al jefe del nivel El juego presenta un total de 8 niveles Cada jefe dice una frase corta al comienzo y al final de cada batalla La mayor parte del juego consiste en una perspectiva de lado en la que se transporta a pie Sin embargo, en la escena 2 y la escena 7 son hechas principalmente a lomo de caballo En adición, hay dos fases de bonos Uno luego del nivel 2 y otro luego del nivel 5 El juego cuenta con poderes ocultos Primeramente, tenemos el disparo rápido Representado por una insignia dorada de Sherry Marcada con un revólver grande Este ítem permite a los jugadores mantener presionado el botón para disparar Segundo ítem, disparo doble Representado por una insignia plateada de Sherry Marcada con dos revólveres Este ícono le da al jugador una segunda arma Los disparos de Steve y Billy se hacen en diferentes ángulos Mientras que de Bob y Cormano disparan en la misma dirección Con una ligera extensión de alcance Y por último el premio monetario Una pila de monedas de oro O un pavo asado En adición, una vez que las armas de los jugadores estén completamente adquiridas Cualquiera de los ítems anteriores que recoja le dará mil dólares por cada uno Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy Yo soy Alex Jacobo Y nos vemos en los siguientes Retro Games No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir con tus amigos Nos vemos